Soy Soledad Gutiérrez, soy comisaria de exposiciones, trabajo con proyectos de arte contemporáneo fundamentalmente y lo que más me gusta hacer y lo que hago yo creo que con más frecuencia es trabajar con artistas en la producción de obra nueva. También comisario de exposiciones más de tesis y trabajo con diferentes instituciones y una de las cosas que estoy investigando ahora y con la que estoy muy ilusionada es con las formas en las que podemos materializar los aspectos más invisibles del arte y de la creación contemporánea. La verdad es que esta mañana ha sido una sesión que yo creo que ha sido muy bonita porque hemos ido recorriendo los diferentes tipos de instituciones, los diferentes modelos de instituciones pero desde una perspectiva muy de la práctica, de las exposiciones que puedes hacer, de los temas que pueden surgir, de los compromisos personales, también del hecho de que cuando comisariamos tomamos decisiones y que cuando participamos de proyectos tomamos decisiones y que esas decisiones son importantes en nuestro día a día y también el buscar una nueva forma de entender la institución. Hablábamos esta mañana de que las instituciones existen, van a seguir existiendo y podemos ser críticos y apartarnos pero que una de las cosas que tenemos que hacer es reivindicar las instituciones como un espacio público que nos pertenece y del que tenemos que crear un ecosistema en el que todos podamos funcionar defendiendo el papel que cada uno jugamos en él y creando una institución en la que el cuidado, las redes de afecto y las personas sean lo importante.